Acciones que transforman Con la misión de proteger y resguardar las especies de la vida silvestre y de la flora guatemalteca, agentes de la División de Protección a la Naturaleza, DIPRONA, de Policía Nacional Civil, desde hace muchos años han venido velando por el rescate de aves, mamíferos y reptiles, capturando personas que se dedican a la tala inmoderada y el transporte ilícito de madera. De esta cuenta, el jefe de la División, Edgar de la Cruz Hernández, indicó que en los últimos tres años se ha logrado rescatar un total de 466 aves, 315 mamíferos y 595 reptiles de la vida silvestre, entre otros, como monos, osos hormigueros, venados, tacuacines, águilas, búhos, garzas, flamencos, tucanes, guacamayas, loros, pericas, palomas, lechuzas, lagartos, cocodrilos, tortugas, serpientes e iguanas, los cuales han sido entregados en su momento al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, y a organizaciones sin fines de lucro como Argas y Antigua Exotic. En cuanto al producto forestal decomisado, en los últimos tres años se ha logrado un total de 6177.53 toneladas métricas de especies maderables como encino, pino, roble, cedro, caoba, palo blanco, hormigo, rosul y hasta de ceiba. Todo ello talado por guatemaltecos que no tienen los permisos correspondientes extendidos por el Instituto Nacional de Bosques, INAV. Por todos estos delitos, fueron remitidos ante los juzgados correspondientes un total de 2.342 personas y 33 menores por tráfico ilegal de especies, muchas de ellas en peligro de extinción, transporte ilícito o tala de madera, contrabando de derivados de las especies silvestres u otros hechos relacionados. Unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala.